Duro golpe a los falsificadores de dinero. Un millón ochocientos mil dólares falsos fueron incautados por el personal de la división de estafas. Este inmueble ubicado en el Girón Callao, en el cercado de Lima, era la fábrica de millones Bamba, donde se imprimían las plantillas y los billetes con denominación de 100 dólares destinados a la estafa. El ilícito negocio se escondía tras la fachada de este local, donde se ofrecían servicios de impresión y copias. En el lugar se encontró maquinaria con tecnología de punta, que permitía reproducir incluso los últimos billetes de 100 dólares que se lanzaron en octubre del año pasado, los mismos que tienen características de seguridad para evitar estafas. Como ustedes pueden ver, que es una falsificación que tiene bastante técnica, donde incluso han falsificado la línea azul de seguridad que lleva el billete de 100 dólares. En este momento, por lo pronto, hemos incautado una máquina OXXED, hemos incautado los fotolitos, las planchas. Se detuvo a tres personas. Se trata de Martín Gómez Vilcañaupa, quien sería el coordinador de la banda, Joel Portilla Quintana, el maquinista, y Godofredo Vidal. La gran cantidad de dinero falso tendría como destino a países como Estados Unidos, Venezuela y Bolivia. Pero no se descarta que hayan ejemplares circulando en el mercado local. Entonces hay que revisar la textura, el hilo de seguridad, el holograma, y si es que uno no conoce bien de las medidas de seguridad del dólar, agenciarse a personas que realmente conozcan. Los familiares de uno de los detenidos llegaron a la sede de la IRINCRI y aseguraron que la detención de Godofredo Vidal es producto de una confusión. La división de estafas logró esta exitosa intervención de la mano del Servicio Secreto de la Embajada de Estados Unidos. El siguiente paso sería dar con el local donde se hacían los retoques a los billetes. Además, estarían tras los pasos del cabecilla de la banda, conocido como Quique. ¡Gracias!